Buenas, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy es lunes, iniciamos una nueva semana, una nueva semana de modo verano del diario, y en el día de hoy tendré a un invitado, un invitado arquitecto y artista, hoy lo tendré a Gerardo Ciroli, así que apenas Gerardo se conecte, vamos a iniciar con este nuevo modo verano de todos los días, y así que lo voy a mandar la invitación para que se conecte, y creo que ya se solucionó el inconveniente, porque tuvimos una conversación privada, así que ya configuró bien la cámara y todo, así que ahí lo estamos saludando a Gerardo, lo voy a invitar ahora mismo, ahí va, así que así ya podemos empezar, mientras llega la gente, ahí se conectando, y ya estamos, buenas, ¿cómo andas? ¿cómo estás? ¿bien? ¿todo bien? Muy bien, muy bien, sí. Sí, pasa que justo tengo... Sí, decime. ¿Qué? No, no, justo tengo, viste, con los auriculares no puedo enganchar, no me queda bien parado, viste, pero igual no pasa nada. Ah, no. Bueno, antes estaba preguntando, ¿de dónde sos? ¿dónde estás viviendo? Porque sos de la Patagonia. No, 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 yo soy de Buenos Aires, claro, después hice un hotel, tuve hotel del 2003 al 2007, estuve acá viviendo, y ahora vuelvo de nuevo con este proyecto, yo vendí mis acciones en 2007, y me dediqué al arte, obviamente, y ahora estoy volviendo con este proyecto de heladeras de Nimes, ¿no? Es un loteo, en realidad, de 38 lotes. Pero estás en... ¿dónde estás ahora? ¿dónde estás viviendo ahora? En Calafate. Ah. Ahora estoy en un departamentito alquilado, sí, acá arriba, y este, y... bueno, desde hace un mes, desde el 4 de enero. Bien, ¿y qué tal Calafate para...? ¿cómo es Calafate para vivir? ¿mucho frío en verano? No, en verano no hace frío, en invierno puede llegar a ser en un mes, menos 15, menos 20, pero en un mes solamente, pero como es seco, no es un día que, o sea, cuando nieva en realidad está en cero grados, o sea, que en realidad, por ejemplo, ahora hace días de 25 grados, 22 grados, hasta febrero, el único tema, bueno, después, o sea, se va el invierno, entra el viento, o sea, viste, en noviembre viene el viento, se va el viento, viene el otoño y ya viene la nieve en mayo, o sea, que es un poco ese ida y vuelta, ¿no?, de lo que es Calafate, o sea, no es Patagonia Norte, esto es Patagonia Sur, que en realidad es Patagonia, la verdadera es Patagonia, ¿no? Pero es más fresco, ¿no?, el norte de la Patagonia, más frío, ¿o no? En realidad, en realidad, lo que tiene esto es que, o sea, en Bariloche nieva mucho más que acá, por eso se esquía y todo eso, acá no hay esquí, nada, porque en realidad no se nieva, el nieva 10 centímetros nada más, pero el problema allá es que, o sea, si te quedás afuera, te congelás, acá es como más llevadero, porque al no nevar hace frío, pero debe ser 15 días al año que hace frío, tipo, menos 20, más o menos, ¿no? Ah, no tenía ese dato. Menos 15, menos 15, ponéle, menos 20 es muy grande lo que lleve. Igual menos 15 es un montón. No, menos 15 es un montón, pero bueno, empiezan menos 5, hay días de menos 15, pero según los inviernos, ¿no? Hay inviernos más complicados y inviernos más livianos. Este invierno que pasó dice que fue complicado, y bueno, ahora espero que no sea complicado este invierno. Bien, y con la pandemia, ¿cómo generas un nuevo emprendimiento en pandemia? No es fácil, o sea, en realidad, o sea, es el mismo cuidado que en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, acá también hubo muertos, creo 20 o 30 muertos, se ha contagiado mucha gente. El problema que tiene la pandemia es en esto, que cuando empezás unos trabajos, yo pensaba empezar la calle ahora, y la persona que iba a ser en la calle se agarró COVID, o sea, ahora se está recuperando, ya terminó, está en la edad de alta, empezamos la calle tipo un mes después con él, y lo mismo sucede para probar planos y todo eso, o sea, una persona se contagia de COVID dentro del ministro de Catastro, entonces se cierra el Catastro, y bueno, y eso hace que se demore. Pero bueno, la idea es llevarlo de la mejor manera posible. Y tú, para el emprendimiento, invitaste a arquitectos, ¿no? Para hacer casas modelos, vender las casas. Claro, nosotros compramos la tierra, que son nueve hectáreas, que eran nueve hectáreas que ya estaban en precio fiscal, porque ese sector, que era una larga... ¿Es esto? Es ese, exactamente. Esa es la vista al lago, es como una L. Esta parte tiene vista al lago, y la otra parte a la Laguna Nimes, a la Bahía Redonda y al Pueblo. Son dos vistas distintas, ¿no? Y entonces, con mis socios empezamos a ver que pedimos un hectárea, dos hectáreas, pero bueno, nos terminaron diciendo que comprábamos todo, compramos todo gracias a una persona que entró, que le dimos ocho lotes mucho más barato, obviamente, un precio bastante muy accesible. Ahí pagamos la mitad de la tierra, y después, bueno, ya con la misma preventa, estamos... O sea, ya si queremos la pagamos, pero estamos en... Faltan cuatro millones de pesos, o sea, es muy accesible. Bien. Y lo que hicimos, claro, el tema es que nosotros hicimos el loteo, que somos los desarrolladores, y bueno, se me ocurrió la idea un poco de invitar a arquitectos para no hacer todas las casas o sea, nosotros, si no, me pareció más interesante invitar a arquitectos que yo admiro, la mayoría, yo los admiro de la facultad, fueron docentes míos, etcétera, sobre todo de Rosario y de Buenos Aires, que es, para mí, los dos lugares que a mí me interesan muchísimo. Y bueno, hicimos como una sociedad mínima, ¿no? O sea, no es un porcentaje chico, que es un porcentaje mucho más grande. Y lo que hicimos es, los arquitectos tiran la idea, y sobre esa idea yo trabajo con ellos juntos, y logramos un producto final, ¿no? Que es un producto, de hecho, por los tres, o por los dos, o... Bueno, le invitamos a del Porto Sardín, y con todo tipo, ahora... Esos son los departamentos, exactamente. Estos son los de Sardín. Los de Sardín, exactamente. Y después también está la casa, ¿no? Que son ese concepto así, que ya ellos venían trabajando de un hotel que hicieron acá, en el 2001, un proyecto que al final no salió, y ya venían trabajando estas formas curvas. Y bueno, a partir de esa idea, que me pasó interesantísimo, la seguimos trabajando, ¿no? Y la tratamos de depurar un poco, sintetizar, y bueno, y quedó lo que quedó, ¿no? Que me parecía bastante interesante. ¿Y Campodónico qué hizo? Campodónico, bueno, hizo una planta girada, un concepto distinto, con techos de cobre, o todavía igual le falta una reformulación, pero con un concepto muy simple, que a mi socio, por ejemplo, le encantó, y es, bueno, yo a Nico lo admiro por su famosa capilla de San Bernardo, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a hacer la relación, también le interesó, y bueno, él también hizo una propuesta de una casa, que es una casa como más convencional, pero tiene todo un toque de modernidad, y a su vez también la repitió como para hacer el complejo también. Después son las dos opciones, o sea, como son terrenos de 2.000 metros, pueden tener en realidad, puede ser, una casa que alguien que compre, se haga su casa, o alguien que compre y haga un prendimiento de departamentos para alquilar los alturistas. El B&B o lo que sea. ¿Y cuántos invitaste? ¿Cuántos arquitectos tenés invitados? Mirá, ahora tengo invitados cuatro, Córdoba Esteves también, está también Vinuela Marisa Castelán, que invito tres estudios de acá de Calafate, Guarque Perón y Quirogoti, Melania, que es la mujer de otro, o sea, de un estructuralista de acá, y ahora también quería invitar dos más, que en eso es todo. Y serían diez, es un número diez, ¿no? Y bueno, y si sale otro proyecto, que estamos todavía, estamos estudiando otra opción un poquito más grande, de 20 hectáreas, invitaríamos diez más. Ese es un poco la idea, ¿no? Y después el cliente compra la casa del arquitecto que más le gusta. Exactamente, y lo que se hace es seguir con el arquitecto, el arquitecto en estos casos, en estos casos todavía estamos estudiando el concepto de proyectos solamente, pero también está la opción de dirección de obra, por ahí las direcciones de obra, la hay un arquitecto de acá, pero vamos a ver también esa opción de dirección de obra. Pero la idea sería que le haga un arquitecto de acá por un tema de tiempo, ¿no? Y yo voy a hacer una codirección arriba, el mismo que en el caso, por ejemplo, del puerto Sardín, ellos viajarían, haríamos una codirección de arriba, pero tener una persona que esté todo el tiempo en la obra, ¿no? Claro, ahí en Calafate. Exactamente, con una buena documentación, y bueno, la idea sería que lo puede ser. ¿Y lo toman bien los arquitectos esta idea de, bueno, te contrato para hacer una casa y después veo si se construye o no? ¿Se copan? O son medio resilientes. No, vos sabés que en realidad todos se copan. O sea, viste, yo no sé si es porque también, por ejemplo, te cuento lo que pasó con dos arquitectas suizas, me contaban, o sea, el éxito que tiene en Suiza Patagonia, por ejemplo. En el caso de Natalia Vinuela y Marisa Castellano, o sea, un ejemplo que doy, ¿no? O sea, Suiza, su estudio de Suiza, contaron el proyecto y les interesó. Que, ah, bueno, Patagonia. O sea, Patagonia también es una marca fuerte en Chile y en Argentina, ¿no? Y Calafate es otra. Y Calafate aún más por el... Exactamente. Por el coso ese, ¿cómo se llama? Por el glaciar. El glaciar, claro, porque el glaciar es el único glaciar del movimiento del mundo, o sea. O sea, entonces, como se va moviendo, va avanzando. Y la ruptura y demás. Claro, separa los lagos, un lago crece más, empieza a romper, y bueno, rompe y rompe el puente y toda la historia, ¿no? Que todo el mundo lo sabe. Y lo vemos todos por crónica después. Todos por crónica, sí. Hay muchas formas de verlo, tenés para verlo con luna llena, por ejemplo. Es espectacular. Y bueno, después todas las opciones, ¿no? Sí, todo el negocio que hay alrededor del trekking y todo eso. No, no, bueno, no, olvidate, toda una hotelería impresionante acá, que todo empezó en el 2004, fue un auge, cuando yo también tuve el hotel. Bueno, de acá pasaron de haber 20 hoteles a 80. ¿Y hoy cómo está la...? ¿Y hoy cómo está la...? Hoy, no, la pandemia pegó muy fuerte acá. O sea, pegó fuerte, fuerte. Algunos hoteles están abiertos, y la mayoría está cerrado. Están sufriendo, obviamente, los costos que la pandemia implica. Pero hay turismo. Hay muy poco turismo porque hay muy pocos vuelos. Ahora están agregando, creo que dos vuelos más semanales, pero son muy pocos. O sea, de no sé cuántos vuelos que venían semanales, se redujo a un 10%, 20%. Claro, porque el calafate sin vuelos no existe casi, ¿no? No existe, no existe, porque todavía no pueden volar. O sea, los aviones no pueden... En realidad podrían aterrizar directamente acá, pero todos pasan por Buenos Aires por un tema turístico. Claro. Pero bueno, el día que venga directo, ahí yo creo que va a ser un tema bastante interesante. ¿Desde Europa o desde países exteriores? Sí, sí, de Estados Unidos, de Europa, de donde sea, ¿no? Que no sé si eso también se va a dar en algún momento, porque hay todo un tema turístico que es pasar primero por Buenos Aires, ¿viste? Sí. Entonces, no sé bien si eso se va a dar o no se va a dar. Y si las aerolíneas pueden viajar al calafate, eso también, ¿no? Si aerolíneas deja que lleguen otras aerolíneas. Bueno, también eso, también eso todavía está en verse. Bueno, ahora hay un par de low cost de estas aerolíneas que están, parece que les permitieron, y están llegando. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, porque antes no podían llegar. No, no, no. O sea, ahora con esto, aparentemente para agregar vuelos, porque acá también el intendente necesita que esto se empiece a reactivar, porque, o sea, si no se empieza a reactivar, por lo menos en los locales comerciales se está reactivando. Y, como es, bueno, es como que de a poco se va reactivando. Porque después por ruta, claro, por ruta estás muy lejos también de cualquier ciudad grande, ¿no? Y mirar, por ruta estamos 300 kilómetros de Río Gallegos y después tenemos 2.700. Son más o menos 3.000 hasta lo que es Buenos Aires, ¿no? Esto, o sea que, imagínate, es tremendo. Y en auto, yo lo he dicho, en auto, perdón. Tendrían que tener una conexión aérea también con Ushuaia en ese caso, ¿no? Ese sería como el hit. Bueno, ya a Ushuaia también van, ¿no? Van directo a Ushuaia y de acá a Ushuaia también, ¿no? No, Ushuaia dentro de todo, como también para, o sea, viste, amarran todos los cruceros y todo eso, tiene un turismo interesante también que nos... Una diferencia que acá nosotros no tenemos, que es el turismo que viene... Bueno, ahora se cortó, pero después Ushuaia en sí tiene muchas opciones. Pero bueno, lo que tiene esto de bueno es que ahora tenés Grasiar y también tenés Chaltén, a 200 kilómetros, Fitroy, Cerro Torre y que también es interesante, ¿no? Bien. Y nuestro amigo los chilenos, ¿qué onda con los chilenos? ¿Hay mucha comunicación con Chile, con el sur de Chile, que es tan jurídico también? Mira, en una... ¿Hay pases? No, no hay pases, porque estuvo a punto de haber un pase en la época de Menem. Sí. ¿Te acuerdas de toda esa movida? Bueno, ellos habían hecho la ruta justo hasta el límite. Si daban el ok, continuaban, entonces directamente ellos desde Punta Arenas entraban al glaciar y no pasaban por Arafate. Que sea buenísimo. Buenísimo para ellos, claro, para ellos. Bueno, pero ellos hasta en Plata lo compran. Sí, pero no pasaban por Calafate, porque ellos lo que hacían, iban directo por esa ruta, iban al glaciar y volvían, ya no tenían que pasar por Calafate. Ahora no, obviamente tienen que pasar por acá. Lo que tienen ellos es Torras del Paine también, que está muy bien vendido, creo que hasta mejor vendido que nosotros, y muchas veces conocen a la Patagonia por Chile y no por Argentina. Bueno, ahora creo que cambió un poco eso, ¿no? Se le dio un poco más de vuelta de tuerca a esto. Pero en una época era un poco así. ¿Y hay muchas, sentís que hay muchas como impericias para el turismo, que se nos hacen más difíciles las cosas a veces, o no es tan así? Mira, yo no sé, o sea, cuando yo tuve el negocio del hotel, fue un negocio espectacular en su momento, pero era el auge. Después estuvo la crisis del 2008, según me contaron, porque yo ahora vine a visitar amigos, muchos vendieron los hoteles. Porque en esa época eran todos, entre treinta y pico de años, eran todos chicos de hoteles, dueños de hoteles de dieciséis, veinte, veintipico de habitaciones. Todos chicos que iban invertidos. O sea, compraron la tierra, se bancaron toda la movida de lo que es la construcción, vientos, o sea, es tremendo construir acá, no es fácil. Y a partir de eso, fueron haciendo su negocio. Bueno, ahora me di cuenta, algunos los alquilaron, también con esta crisis, ¿no? Pero antes de la crisis. Porque estuvo la crisis del 2008, que ya España empezó, España es un 80% de turismo, un 70%, bueno, empezó a dejar de venir por la crisis de España. Y después, bueno, la crisis del 2012 también, que me contaron que también fue dura. Y justo el año pasado, el 2019, fue un año espectacular para mí la pandemia. Y al otro año, que pensaban que iba a ser un año muy bueno, vino la pandemia. Entonces, eso terminó de cortar un poco el tema. Bien, bueno, vamos a las preguntas. Dale. Yo te envié 100 y tenés que responder 10. Vamos con la primera. Dale. ¿Me gustó Arquitectos Japonés? Sí. ¿A quién me elegís? Sou Fujimoto. No sé si alguien lo eligió, ¿no? No. Si lo eligieron, no. Bueno, en todo. Porque Sou Fujimoto... Te cuento una pequeña historia, no sé si capaz que te interesa. Dale, a ver. Bueno, yo, cuando yo era chico, admiraba a Vignoli, a Rafael Vignoli, bueno, viste, las bienales de arquitectura, la famosa bienal del Foro de Toque, cuando, de su conferencia magistral del Foro de Toque, en el 89. Y hace unos 6 años, hacía mucho que no iba a las bienales. Y resulta que compré la entrada, que venía a Vignoli, a verlo a Vignoli. Entonces, cuando fui a ver a Vignoli, llegué antes, una hora antes. Y bueno, pedí ahí, me dejaron entrar. Y cuando entré, empezó a hablar Sou Fujimoto, que yo no lo conocía, el arquitecto. Estaba medio fuera del ambiente también de los arquitectos en estos años, sobre todo por el arte. Y bueno, ahí realmente, o sea, dije, bueno, estamos entre la presencia de un arquitecto distinto. Y lo más interesante es que después, cuando habló Vignoli, ahí también, al compararlo, ya hice esa idealización que yo tenía por Vignoli. Pero bueno, sus obras es como que esos millones de metros cuadrados, en cantidad, al ver a Fujimoto, en calidad, me di cuenta, bueno, que era como más evolucionado, ¿no? En su búsqueda, me refiero. Con todo respecto a Vignoli, vuelvo a repetir que lo admiro, para que se entienda. Tengo su tarjeta, ¿no? O sea, desde que viene el 89. Ahí la tenemos. Esa, sí, sí, sí. Sí. Me parece uno de los arquitectos que más, realmente, más investiga en lo que viene de la arquitectura o en esa relación arquitectura-arte. Porque, por ejemplo, esa casa. Esa casa son cubos dentro de cubos, aventanados. O sea, me parece muy interesante la búsqueda experimental que tiene él, pero aparte, deja de ser búsqueda y es obra, ¿no? Sí. Es una obra tremenda. Bueno, se puede criticar, obviamente, pero a mí me pareció realmente extraordinario cuando lo conocí. Y en esa final me pareció una conferencia de una simplicidad y de una búsqueda tremenda, ¿no? Hoy tenemos la búsqueda de los cubos. Sí, sí, la de los cubos. Tiene, bueno, o sea, es una que está también, son como bandejas, así como relacionadas, giradas. O sea, hay toda una cosa plástica que tiene en su arquitectura y que aparte es contextual. Eso es de interesante. Porque vos fijate con el verde, el blanco, o lo que tiene algo de sanado. Japoneses, ¿no? Es el respeto hacia el paisaje, ¿no? Pero bueno, después se lo puede identificar. Sí, muy bueno. Me parece interesante. Me parece muy interesante. Ahí tenemos una rara, mirá. Una que es diferente a la rara. Esa, mirá, esa no la conocía, mirá vos. Esa debe ser pequeña. Esa es muy interesante. Esa sí la conozco. Esta, la otra sí la conozco. Ah, la Kilar Según. No, esa es otra. Esa no la conocía. Así que... Mirá vos. Bien. Es interesante. Próxima pregunta. ¿Cómo? La próxima. Próxima. Próxima, bueno, Museo de Berlín. Estuve el año pasado. Y, bueno, me mató el de Liebeskin, el Museo Judío de Berlín. Me parece tremendo. Porque no solo es el museo en sí que tiene esa frialdad, esa angustia, sino es el recorrido interior que está intervenido por varios artistas. Me parece extraordinario porque aparte son artistas tremendos. Muchos no me acuerdo los nombres, pero hay un artista que lo que hizo es como unas páscaras de acero. Sí, en el piso de metal, sí. En el piso, claro, que caminás y haces ese ruido, clac, clac. Yo tengo un video que lo subí a mi Facebook y es tremendo caminar por ahí. Después hay lugares donde te metés y hay como un vacío tremendo que, o sea, bueno, te lleva un poco, que yo justamente después estuve en Sachsenhausen, que es el campo de concentración de Brandenburgo, que me llamó un amigo mío que vive en Frankfurt. Me dijo, ¿qué tenías que hacer para, o sea, qué tenés que hacer que no hayas hecho? Le dije, mira, me queda Brandenburgo porque había ido a la Ojo, se empezó. Y, bueno, fui con él, un amigo de los seis años. Imagínate, o sea, enfrentarse a lo que era el tremendo, a la tremenda barbarie de lo que fue eso. Sí, el Holocausto. Me pareció interesantísimo el museo, exactamente, el Holocausto, ¿no? Bien. Y después, no sé, tengo una que se hace, a ver. Próxima. Tengo una que se hace, detalle renacentista. No sé si te, esa puede ser interesante porque estuve en el 2000, estuve en el 2000 en la Sixtina. La Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina, sí. Estuve en el Jubileo, viste, el Jubileo que estaba a 25 años que abren las puertas del paraíso y todo eso. Y, bueno, viste, cuando entras a la Capilla Sixtina, que es para hacer una puerta, entras y hay todo como un murmullo, todos mirando el cielo y un murmullo, o sea, un murmullo de idiomas de todos los países, viste, una cosa tremenda, no lo podés entender. Hay como un silencio, claro. Y lo más interesante, a ver, poné el juicio final que está atrás. Ahí está, ¿el fondo? Al fondo, al fondo. A ver, si lo podés ampliar, porque te cuento lo que me pasó ahí, por eso te voy a decir el detalle, a ver. ¿Me tenés ahí? Ahí está, mirá. Bueno, ¿ves el costado izquierdo, abajo? Sí. No sé si se ve bien. Bueno, yo me acerqué hasta ahí, pero muy cerca, muy cerca, tipo a 80 centímetros, más o menos. Sí, 80 centímetros, más o menos estaba a 80 centímetros de las piernas, suponete, de alguno de los personajes esos en el infierno. Y me impactó, me impactó algo que me impactó también, que me la cumplió en la cara. Ahí está, justo al costado, que hay una puertita. Y lo que me impactó es que la pincelada de Miguel Ángel no tiene corrección. O sea, es como, no sé si vos viste las partituras de Mozart en San Burco, que parece que están escritas, es como si Dios le bajara la partitura y el tipo escribe sin ningún tipo de equivocación. Bueno, ahí lo que noté es que no hay corrección. O sea, como si Miguel Ángel, o sea, no hay sobrepinceladas. Es una sola vez. O sea, la sombra, la textura. Y lo que me impactó es eso. Digo, o sea, cuando vos lo ves, es como si él en la cabeza tuviera la figura perfecta en la cabeza, perfecta. Y lo único que, como si la mano fuera dirigida por Dios. Viste, una cosa extrañísima. Realmente me emocionó, o sea, me conmovió mal esa escena, ¿no? Porque ahí terminé de comprender, y aparte de los colores, ¿no? Que vos venías estudiando en la facultad o en Bellas Artes, ¿viste? Que los colores son pasteles y cuando vas ahí son todos flúos. Después de la restauración, ¿viste? O sea, es otra cosa. O sea, después de 500 años, Miguel Ángel restaura la Capilla Sixtina y vuelve a hablar. Sí, es verdad. Me parece interesante eso. Ahí tenés como justo un antes y un después. Sí, este es el cielo, ¿no? Que se quiso primero lo que es el cielo raso, que también es impresionante, ¿no? Después la Capilla es posterior. No es tremendo. Y después los colores enaranjados y rojos, después de restaurados, porque la hizo después, ¿no? El juicio está después. O sea, es un migrángel mucho más evolucionado, ¿no? Ya con 60 y pico de años, o sea, este... Bueno, al margen de que él se decía que era escultor, me parece interesantísimo esta obra de él. Me parece que es... Ahí tenemos el famoso dedo. Ah, tremendo. Bueno, eso es tremendo porque, fíjate, la flacidez que tiene la mano del hombre, ¿no? Hay toda una explicación ahí. En este caso sería el que está desnudo. Sí, bueno, creo que también le sacaron todos los taparrabos, ¿viste? O sea, buenísimo. O sea, después de 500 años, los había tapado uno de los papas que fue posterior. Sí. Y también le limpiaron todo. O sea, creo que fue lo que restauraron unos estudiantes italianos con unos japoneses, me parece. Bien. Sí, los japoneses siempre están a la avanzada de todo. Y porque hay dinero, claro, hay dinero invertido. Ahí está invertida, mirá vos. Creo que está invertida, claro. Sí. Puede ser la foto. Sí, bueno, una hora tremenda. Bueno, se nota el trabajo del cuerpo. Eso es buenísimo. Con Messi y Maradona. Te ha vestido. Bueno, me parece que está bien eso, está bien eso porque Maradona obviamente es Dios, obvio. Sí. Así que, bueno, ¿la próxima? La próxima... Catedral Gótica me gustó mucho en Praga, San Vito. Viste, lo cruzás el Puente Carlos, arriba en el castillo. Sí. O sea, me gustó mucho, me conmovieron los vitros. Muy superiores a los vitros de Francia. O sea, la verdad, tremendo. O sea, me parece interesantísimo. Bueno, todo lo que es la arquitectura gótica, ¿no? Sí. Me parece una avanzada. O sea, son cosas que parecen imposibles de hacer, ¿no? O sea, son 300, 500 años, no sé cuánto. ¿Esta, la de Praga? Exactamente, la de Praga, exactamente. Si tenés un vitro ahí... Es exótica, es tremenda, Praga. Praga es tremenda. Porque Praga, por ejemplo, vas caminando por la calle a las 6 de la tarde, tenés personitas, viste, con vestidos como de, viste, barrocos. Y te dan invitaciones para que vayas a escuchar, viste, conciertos en las capillas, en las basílicas, viste. Entonces, bueno, vas, te metes y hay cuatro pianistas, viste, cuatro violinistas tocando ahí. Tocan Mozart, toca... Es una ciudad que es tremendamente exótica. Se huele el comunismo todavía ahí. Tiene ese resabio comunista. Y después, bueno, toda esta cosa avanzada, posterior, ¿no? Que vuelve, obviamente, a tomar esa identidad checoslovaca o... Ahí tenemos los... Ahí se ve los... Ahí se ve, mira, ahí se ve. Los colores de la luz. Ahí tenemos los de los costados. Claro. Bueno, todos los dibujos de adentro del... Ahí se ve. Son como... Es más, son como dibujos góticos, viste, son como reyes. Tiene una perfección, o sea, de un trabajo tremendo. Ahí está. Ahí está, este. Ese que está ahí. Vos fijate, comparándolos con los vitros de Notre Dame, o sea, son tremendos. Ahí está. Sí, son muy lindos. Ahí está. Bueno, eso se me ha sacado fotos. ¿Y cómo llegaste a Praga? ¿Por qué fuiste a Praga? No, no, te cuento algo porque me parece que va a ser interesante. Porque les voy a dar un consejo que me parece buenísimo, me lo dieron a mí. Yo me compré un librito que decían, cuando lleguen a la estación de Praga, se le van a acercar personas y les van a ofrecer hospedaje. Bueno, decía en el librito, si se les acercan a los hospedajes, realmente hay gente honorable, ¿no? Que les van a dar hospedaje, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo venía de Colonia, venía de Bruselas. Colonia, cuando bajo en Praga, bueno, aparte de noche entraba la policía para decir, ¿viste? La SS, una cosa granísima, pues, un miedo. Ahí te di cuenta un poco, vestidos de negro, ¿viste? Con perros. Bueno, pero era más que nada control. Yo les mostré el pasaporte argentino, estaba con los alemanes. En Argentina está todo bien en todos lados, dentro de todo. Y cuando llego a Praga, llego a la estación terminal, estaban estas personas que decían el librito, y había un tal Lubo, un personaje extraordinario, que me muestra un plano. Y yo decía, bueno, yo decía, all-town, all-town, yo quería la parte. Dice, yo tengo 10, 15 propiedades acá, me dice. Vos venís conmigo. Entonces, me llevo caminando desde la estación hasta la casa, hasta la casa, que aparte era una casa, el departamento, había un ruso al lado, ya estaba donde tenía un departamento espectacular, porque tenía como tres camas, ahora vi. ¿De la estación de tren? ¿Esta? No, no, claro, de la estación de tren, él empezó a caminar, y me fue diciendo, bueno, acá está el Museo Nacional, acá podés cambiar plata, acá comes barato. Me fue haciendo toda una especie de tour, hasta que llegué al, ¿cómo se llama? Al all-town de Praga, a la ciudad vieja, y me dijo, bueno, acá, vení, fijate acá, te lo vas a comprar acá, pues, me dejó la llave, me la das cuando te vayas, me la das. Nunca más lo vi, exagero que estuve tres días, y, es más, cuando me fui, se la di a algún ruso, porque era amigo de él, le digo, que estaba junto al lado, y, bueno, esa fue mi experiencia en Praga, recorriéndola, bueno, qué sé yo, es un poco, esa síntesis, seguramente hay más cosas, ¿no? Bueno, está la casa de Kafka, todas esas cosas turísticas están. A mí me gusta llegar a la ciudad y caminarla, ¿viste? O sea, me olvido de, no quiero ni nada, o sea, me gusta caminarla, creo que es la mejor forma de aproximarse. ¿Esta es la estación? ¿Ahí llegaste? Esa es la estación, claro. Después de ahí, esa estación, caminás unas cuadras y llegás a un bulevar grande, gigante, que ese bulevar cose desde el Museo Nacional hasta la parte del centro de Praga. Más o menos, creo que lo que estoy diciendo está bien, ¿eh? Bien. Quizás la terminar. Próxima pregunta. Próxima. Bueno, acá dice ciudad de Semana Santa. No, a ver, vamos a hacer... Sí. No, sea de Semana Santa. ¿Te interesa eso? Es, bueno, yo el año pasado me fui de mal a la Barcelona el sábado de gloria, ¿viste? De la Pascua. Sí, sí. Y llegué, claro, llegué a la iglesia y a todo, pero se podía entrar a la misa. Así que justo había un argentino, una parejita venezolana, no sé qué. Bueno, nos metimos, bueno, entramos en una misa tremenda, o sea, en esa iglesia está casi restaurada, le falta todavía bastante, no sé, creo que le faltan cinco años, seis años, pero me pareció tremendo, o sea... ¿En Málaga? No, 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 en Barcelona. Ah. La Sagrada Familia. O sea, la Sagrada Familia de Barcelona. Claro, de Málaga me tomé el tren. Llegué a Barcelona el sábado de gloria, que fui a visitarla, justo me di cuenta, bueno, se podía entrar, bueno, entré, y cuando entré, como es, bueno, entré a la misa, estaba el cardenal ahí de Barcelona, y bueno, fue tremendo. Justo uno de los pibes que estaban ahí era director de cine, que iba a estudiar a Barcelona, argentino, así que filmó, me pasó la filmación tremenda, y me pareció muy interesante Gaudí, ¿no? O sea, yo había visto el Parque Güell, pero cuando vi la Sagrada Familia, me pareció... la... o sea, la plasticidad, no, las direcciones, viste que en escultura son direcciones, o sea, todas las direcciones de esas columnas, cómo todo se entrelaza y hace... es un todo perfecto. Que no tiene explicación, viste que el don Málaga no tiene explicación, o sea que es un poco... Bueno, yo estaba ahí, no en esa foto, pero seguro por ahí. Claro que es eso, no, no, es tremendo, porque la luz penetra por cualquier lado, o sea, es un poco como, es una especie, o sea, la de Nico Campodónico, que yo le conté a Nico, cuando estuve, cuando a mí me gusta mucho su capilla, yo le dije, mira Nico, a mí tu capilla, claro, tu capilla de San Bernardo me devolvió la fe. Él se ríe cuando le digo, ¿no? Pero yo le comentaba, o sea, cuando la arquitectura, deja de ser arquitectura, y es algo más. O sea, y eso es esta basílica, o sea, en realidad, basílica o iglesia, es ya, la iglesia, deja de ser iglesia, es algo más que sagrado, es más que un templo, o sea, es luz. Que es un poco, también, lo que siempre dice Nico, ¿no? Campodónico, en realidad, es luz, o sea, su capilla es luz. Sí. Yo digo, luz y sombra, ¿no? Porque, aunque es interesante, la cruz, en realidad, lo que vos ves de la cruz, es su sombra. Esa es la sombra de Cristo, en el caso de, la sombra, porque me parece interesante, ¿no? Parece que no sé si, yo creo que él no es consciente todavía de lo que hizo, pero bueno, ahí te dicen que hables del bar de la calle Rodney. ¿El bar de la calle Rodney? Sí, Juan, no lo vi. Sí, lo conozco aquí, pero no conozco el bar de la calle Rodney. ¿Dónde está? ¿Londres? Yo no estuve en Londres. Ah, no sé. Próxima pregunta. No sé, preguntarle dónde queda el bar de la calle Rodney. O en qué ciudad. Debe ser el que está enfrente del cementerio de Chacarita. En Chacarita. No, ¿sabes que no lo conozco? No, no lo conozco. Bueno, pero Cleaver es un tipo que no conoce más que yo, esa es la realidad. Es más como detallista, ¿viste? Sí. Otra, bueno, me gusta estar en el periodo de Pablo y Picasso. Fue en el periodo del 28 al 40 y pico, ¿viste? O sea, de Guernica. Es el estilo Picasso. Bien. Me acuerdo, yo tenía un amigo, Nicolás López, que en la facultad, que él sabía mucho de Picasso, y él, que no se dice mucho esto, pero, la verdad, ese periodo, cuando él comienza con todos los estudios de Guernica y todo eso, ya no es cubismo, o sea, tampoco es su realismo, o sea, es su propio estilo, ¿no? Que después, bueno, después retoma, después repone a Guernica, este año, el 19, yo lo había visto en el 2000 a Guernica, y como arquitecto, ¿no? Y después de 10 años de pintar, dedicarme al arte, más o menos, profesional, entre comillas, volví a ir ahora, cuando salí de Barcelona, de la Sagrada Familia, me fui cuatro horas a Madrid, sí, sí, no, a Madrid, al museo también fui, pero digo, de ahí me fui a ver a Guernica, de nuevo, o sea, después de todos estos años, después del 2000, que lo había visto como arquitecto, lo vi ahora como artista, ¿no? ¿Y qué diferencia notaste? La diferencia que noté. Yo lo subestimé como arquitecto. No, no, sí, sí, lo subestimé como arquitecto, que después cuando lo subestimé, yo siempre digo que es como que me comí una hormiga, ¿viste? Esa hormiga se empezó a procesar adentro, y cuando me quise acordar, ya tenía todo destruido, los órganos, todo, o sea, podía haber dejado todo, ¿viste? Porque Picasso cuando lo ves, no tenés opción, o sea, yo tengo un amigo que pintaba así, mismo este amigo mío, y yo le dije un día, mirá, si vos querés seguir pintando, tenés que matar a Picasso, es lo mismo que digo a los arquitectos, ¿viste? Que quieren pintar, maten al arquitecto, o sea, es duro el tema, pero es así, no hay opción, porque no te da opción, Picasso no te da opción, está ahí, ahí tempranamente está, este, estos pintores españoles, este, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, que más o menos hizo una, una, en su propia reinterpretación, ¿viste? No me acuerdo el nombre, ¿qué en gris? No, 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 pintores de la década del 80, el 70, ¿cómo se llama? Saura, Saura, que toma ese cubismo de Picasso, pero le da una vuelta de tuerca a ese cubismo, y logra realmente ser Saura, aunque tiene esos artisbos, pero, me parece que es el único artista que realmente logró dominar, domar a Picasso, sí, es el único que, o sea, el único tipo que logró domar a Picasso, es indomable Picasso, sí, pero es, tampoco lo domó, me refiero, sí, es interesante la relación, yo no conozco otro, igual se ve, se ve, se ve, se ve los, esos rasgos cubistas, pero ahí está su propia, su propia, pero en realidad está su propia obra, ¿no? Sí. Por eso me parece interesante, después no conozco otros que hayan, porque ya te digo, es muy complejo, muy complejo Picasso, Picasso no te da opción, o sea, si vos copiás a Picasso, sos Picasso, que pasa por ejemplo con Pollock también, con Pollock, ¿viste? yo parte de mi obra, trabajo con cuchara, ¿no? Y lo que hice es definir un poco más la imagen, para no ser tan abstracto, y es lo único que podés lograr, pero después, ya sos Pollock, o sea, no hay opción, ¿viste? Pollock tampoco te da opción, cualquiera que chorrea dicen Jackson Pollock, ¿viste? Sí, y nadie lo puede hacer, ¿no? Esto es Jackson. Exactamente. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Es casi, es como... Vos fijate, obviamente, es tremendo. Es único. Bueno, es porque, esas direcciones que él da, que es como esa danza que hace, vos fijate que ahí está el tema, no es solo chorrear, o sea, es chorrear, y a su vez, lograr, bueno, aparte yo las vi, estas obras en el MoMA, aparte cuando vos las ves, primero que tiene una textura tremenda, segundo que tiene pedazos de vidrio, pedazos de... Sí, todo. No, no, todo, ahí está todo metido, ahí adentro, pedazos de trapo, pedazos de... Lo mismo que pasó con Ansel Kieffer, cuando fui ahora, lo vi en el Museo Hamburger, me quemó la que me destrozó el cerebro, o sea, porque Kieffer, que tiene una obra tremenda, ¿viste la obra esa que es como un chapón, y tiene todos los vestiditos? ¿Quién? ¿Vos cuando la ves? ¿Viste Ansel Kieffer? ¿Vas a decir lo que va a ser? A ver. Es un pintor alemán. Un pintor... Kieffer. Ansel. Es el pintor top del momento, o sea, oye, Berlín. ya sé quién es. A ver las pinturas que... Demostrame las pinturas que te digo. Estas. Pasó algo tremendo. No, estas las vi, pero no, hay una que tiene los vestiditos, fíjate una que tiene vestiditos. Ahí está todo Kuitka que copia, ¿no? Que copia, dice Kuitka que deje de copiar, porque está copiando mucho, a ver. Hay una, bueno, tiene, es como un chapón así, es una obra tremenda, gigante, y después tiene unos vestiditos, vos cuando la ves la obra de lejos, ves el chapón, no ves los vestidos, cuando te acercás, empezás a ver los vestiditos esos, y te digo que es tremendo. Yo tuve que, viste, tuve que disimular así, viste, justo pasa una gente y dice, así, porque me agarró improviso, ¿viste? Tenemos esto. No, esa no es. No, esas son esculturas de él, también los vestidos, pero son esculturas... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Poné la de la derecha, la de la derecha. ¿Esta? No, la de la derecha. Ese es un detalle, no, no, volví a la izquierda. Ese es un detalle de la que está al lado. Que sea esa. Esa que tenés, esa, esa, esa es un detalle también, ¿eh? La pintura es muchísimo más grande, no se ve, ahí está viendo el detalle de la pintura, ¿ves? ¿Ves los vestiditos esos y ese chapón? Bueno, la pintura es gigante, y vos cuando la ves de lejos, ves el chapón, no ves los vestiditos. Esa pintura es tremenda. Porque aparte ves, ves, o sea, vos mirás, Hirscher, y sentís, sentís el bombardeo de Berlín, sentís la gente quemándose, o sea, sentís toda una angustia muy similar a, ¿viste? A, ¿cómo se llama? A, 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 se discutía, se criticaba mucho. Sí. Era buenísimo. No sé si lo conocís a, a este, a este crítico, este, ay, ¿cómo se llama? El que está en Londres, lo tenés que conocer. Ah, después fue evolucionando un poco, pero bueno, también, sigue un poco. Igual es un gran artista, te aclaro. Sí. ¿Cómo se llama? Rodrigo Cañete, lo tenés que conocer. Es un crítico de arte, ¿a quién? A Rodrigo Cañete, lo tenés que conocer. Sí, sí. Tiene un blog, bueno, bueno, con él también se criticaba mucho, en su momento, en ese muro de, qué sé yo, era como una especie de ida y vuelta entre todos. Realmente se, eran esos debates que se hacían en la época. Le iba a menos. ¿Otra montaña? ¿Montaña? ¿Cuál? Cerro Torre, tremendo, Cerro Torre es tremendo, es tremendamente adictivo. Ahí en, en el K2. ¿En Patagonia? Ah. Sí, es tremendo, es tremendo, bueno, o sea, yo cada vez que voy bajan algunos muertos, porque en realidad, cuando, yo me pasó, casi, casi me engancho en esa. ¿Cómo se llama? Cerro qué? Cerro Torre. A ver, ya el tenés. No, es una montaña, tremendamente seductora esa montaña, esa mujer iba a decir, esa montaña. ¿Esta? No sé si lo veo, a ver. Exactamente. Esa es la Torre Eger, la de la derecha, y la del medio, bueno, la Torre Eger se llama porque, hay toda una historia con esta montaña, que el que la subió por primera vez, que Casimiro Ferrer, que es este, no Casimiro Ferrari, es este, César y Maestri, que murió hace poco, no la, dice que hizo cumbre, y que la cámara la tenía a su compañero, que se mata en la bajada con una avalancha, entonces fue discutido, dicen que era mentira que había subido, porque después a los diez años, vuelve a la montaña con un compresor, esa ahí está, y no llega a la cima, no llega a la cima con el compresor, entonces empiezan a decir, no, mentira, mentira, mintió, 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 y después vino Casimiro Ferrari, que después se compró una casa acá en Chalteni, y se quedó a vivir ahí, y como es, esa parte se llama Círculo de los Altares, esa es la parte de atrás del Cerro Torre, que es, llegás por hielos continentales, es una travesía tremenda esa, para ser muy linda, y esta no, esta llegás por la de izquierda, llegás por el frente, pero bueno, después Casimiro llegó a la cima, con las arañas del eco, y él tenía una casa acá, con un telescopio, que miraba el Cerro Torre, esa es la adicción de poder, yo tengo una foto de esa, 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 esa yo creo que es el amanecer, me parece, si no me equivoco, no, esa monta, ahora la tengo que ir a ver, porque tiene microclima, ¿sí? bueno, ese es el lago Torre, ese lago que ves ahí con glaciares, es el lago del Torre, que está atrás, ese glaciar yo lo hice, ese glaciar que se ve atrás, yo lo hice, con unos escaladores de, de Estados Unidos, pero ya hasta ahí llegué, más no, tengo un amigo que hizo guíos continentales, mi socio hizo guíos continentales, que es tremenda, se esconde la comida, la esconden en la nieve, es toda una travesía, extraordinaria, por eso la montaña, por eso, para mí es muy importante, si vas a intervenir Calafate, o sea, yo creo que Calafate, es como que, viste, es como la montaña, dicen que te acepto o no te acepto, viste, mirá, por eso la gente se guinza, viste, bueno, eso es todo la cordillera, eso es, punto de vista mío, una vez me lo dijeron, pero está bueno, ¿sabes qué buena que está como, te esa masa ahí, no? Bueno, es tremenda, exacto, es muy superior a, a Torres del Paine, obviamente, está en Argentina, y después tiene microclima eso, ahí tenés el Fitroid, ahí tenés la Poison, la aguja Poison, que también se escala, y después las más chicas. ¿El Fitron es este, no? Ese, exactamente, ese es Fitroid, a la izquierda, tenés, al ladito tenés Poison, no, ese es Torre, claro, al ladito, viste recién, ponete en el Fitroid, no, no, un poquito más a la derecha, ese es Fitroid, ahora, a la izquierda, la primera que viene a la izquierda, la puntita es aquí a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, la izquierda mía sería, ahí, ahí, esa es la Poison, esa es la Poison, otra aguja también, interesante, también que se escala y todo, bueno, eso es un paisaje tremendo, ese es, ese es mi lugar en el mundo, creo, bien, bueno, ahí tenés la ruta, la ruta como que engancha derecho, el Chaltén es limítrofe, ¿no? o es Chile, no, claro, o sea, no, no, justo el Fitroid, divide la parte chilena, creo que, no sé si es el Fitroid, sí, creo que es el Fitroid, divide la parte chilena, la parte argentina, hay una parte que entras por hielos, que es de Chile, creo que el Fitroid, y si no es el Fit, es un poco más atrás, pero eso está dentro del, no, perdón, es más atrás, es más atrás, por eso, esa cadena montañosa está al lado de Argentina, pero si ellos quieren acceder, no pueden, porque tienen que ir por hielos continentales, que es imposible llegar, ¿no? Esa es laguna sucia, esa laguna es tremenda, es la laguna sucia, ¿laguna sucia se llama? Sí, sí, así te juro, creo, ¿por qué? si no me equivoco, no sé, ahí se echa el Té pequeño pueblo, ah, no dice ahí, pero esa laguna está, cuando vos llegás al lago de los tres, que es donde está el glaciar del Fitroid, abajo a la izquierda, tenés esa laguna, que llega el glaciar del Poviseno. ¿Y el cerro Solo, qué le pasó? ¿Por qué se llama Solo? No, porque está Solo, fíjate, está como cortado, sí, ¿sería este? Ese, sí, ese, creo que es ese o el de la izquierda, ese, ese, o el de la derecha, me parece, el grandote ese, de la derecha, creo que es, ese, ese que tocaste recién, de la izquierda, este, no, no, a la izquierda, en el medio que está muy nevado, creo que es el de la izquierda, y si no es ese, es el de atrás, no lo llego a ver bien, pero uno de esos dos es, está camino, cuando haces la travesía del torre, está camino del torre, esto ya es Caleta Olivia, que es otra cosa ya, eso es Caleta Olivia, claro, y eso sí, eso que se ve ahí, el Chaltén, cómo se ve el Chaltén, es de Chaltén, cómo se ven las torres, qué bien, próxima, tengo una que es modelo Ferrari, ¿qué Ferrari manejarías? Bueno, ¿qué Ferrari manejarías? A mí me gusta mucho, o sea, yo entiendo a Fariño, pero me gusta mucho Víctor, Víctorio Janos, que fue diseñador de Ferrari anterior, del 50 y pico al 60 y pico, que hizo la Ferrari 250 GTO, ¿por qué? Porque viene la 250 GTO, no, la 240 GTO diseñó él, y la 250 que la diseñó Giotto Bizzarini, que esas dos Ferraris me parecen que marcan tendencia después a lo que viene, y sobre todo Víctorio Janos, y aparte cuando muere Víctorio Janos, Ferrari va a la empresa y prende todos los motores, porque él diseñó el motor el V6, el V8, el V2 y todo, y prende todos los motores Ferrari, y hace un minuto de silencio, pero con los motores prendidos, ¿viste? Tremendo. Ese es el GT original, ¿no? Es tremendo, ¿ves lo que es el diseño? Ese es totalmente innovador, o sea, ese Ferrari, claro, ese es el otro, es el 250 GTO, que en realidad, son esos con el Ford Corvette, ¿viste? Con el, perdón, el Chevrolet Corvette, son así revolucionarios, son revolucionarios, ¿viste? Esa es la parte de atrás del Corvette. No, ese es el Ferrari, a ver si estás a la derecha, es igual, bueno, por eso, el Corvette, es el que está a la derecha, que no es el Corvette, ¿ves? Es uno plateado. Ahí está. Dice que está abajo, creo que es el, creo que es, me parece que es el Corvette, ese no. No, es el Ferrari. Es el Ferrari, ¿no? Bueno, el Corvette también es un, creo que se inspiró en un tiburón, no sé, es un genio, ese es otro diseñador yankee, otro genio también, ¿eh? 1962. Sí, el 1962. Bueno, él creo que estuvo hasta el 64, cuando entra Vizzarini, en realidad, claro, cuando entra Vizzarini, estaba, este, Victorio Fanso. Para el Calafate. Ahí, nos vamos. Cuando termines el negocio, te podés comprar una de estas, solamente. Sí, pero igual, no sé hasta qué punto, o sea, te voy a ser sincero, prefiero mirarla, porque, yo entiendo, no soy tan, tengo un amigo, mi amigo Diego Ferreira, que vive en Alemania, el padre del Ferreira Basso, Jorge Ferreira, que es dibujante, ellos son fanáticos de autos, creo que él se lo merece más que yo, y creo que habrán probado Ferrari, porque ellos coleccionan autos. Ah. No, esos ya son más avanzados, bueno, esa creo que es Farini ella, ¿no? Sí, pero, el azul, a mí siempre me gustó el color azul de los Ferraris. una belleza, una belleza. Sí, más que el rojo. Es un azul clay, ¿no? Sí. Un azul clay parece. Sí, sí, acá lo tenemos, mirá que lindo, a mí el azul, Ferreira, me gusta mucho el azul. Mirá lo que sé, buen color, buen color. Yo no compraría, la pintaba el azul. O sea, es que a Picasso le preguntaba una vez, cuando pintaba, ¿viste? O sea, cuál era el concepto del color, y él decía, después del rojo viene el azul. O sea, que no tenía ningún concepto, ¿viste? Sí, sí, hay una anécdota famosa. Ahí está. Eso te da la pauta, que en realidad no importa nada, el color, nada. No, vamos a poner Ferrari azul, a ver con ese. Tenés buen ojo, buen color elegiste. El azul, ¿viste el azul clay? Sí, a mí el azul, sí, el francés. ¿Qué es lo que es ese color? Tremendo. ¿Ves? Tremendo ese color. Sí. ¿Ves? Tremendo ese color. Pero es mucho más lindo. Sí, es un azul plain ese. Ese es más metalizado. Sí. Pero estamos hablando de, son artistas, eso es una obra de arte, vamos a la realidad, es una obra de arte. Este es el azul. Ahí está. Claro. Ese es más lindo, tiene violeta ese. Ese es más lindo. Después de Lamborghini, ¿no? O sea, está la discusión, Lamborghini y Ferrari, ¿no? Creo que Lamborghini es superior, pero bueno. ¿Sí? Viste la anécdota, ¿sabés la anécdota, no? Sí, la sabés la anécdota. ¿Cuál? A ver. Claro que fue un día a Lamborghini y laburaba para Ferrari. Ah, ¿sabés esto? Claro, que había un detalle que estaba mal en una parte, no sé qué. Entonces Ferrari le respondió, bueno, si querés, mi auto está perfecto, si lo querés corregir, corregilo vos. Y él era fabricante de tractores. Sí. Así dijo, bueno, listo, no te preocupes, voy a hacer mi propia marca. Hizo su marca y lo superó. Ah, fue como, fue tipo Cristina, tipo, si querés, armá un partido, ganáme. Muy bien, y después, sí, bueno, y no hay que hacerlo tanto eso porque a veces puede pasar, sí, sí. Y te ganaron, formó el partido y ganaron. Es que no hay que subestimar nunca, yo no subestimo jamás, ¿viste? Porque si subestimas es un problema. Sí, de verdad. Próxima pregunta. Próxima me está quedando. Escultura, que quería elegir la piedad de, voy a volver a Miguel Ángel. Bien. La piedad rondaní, y las cuatro piedades en un viaje. Está la piedad de, la piedad de Brujas, que la hizo a los 18 años, la piedad famosa de, de Roma. Sí. Esa, la 24, que es tremenda, yo la vi tremenda. Parece que está dormido, Cristo. Sí. Y después, en la juventud, hay toda una explicación. Y después, la de Florencia, que ya él empieza a dejar la impresión del cincel, ¿viste? Sí. Parece sin terminar, pero no está sin terminar. Y después, bueno, la piedad rondaní, que es la culminación, que es una obra que él hace seis meses antes de morir, o sea, por eso la tomo, porque Miguel Ángel, o sea, esas esculturas se retoman 500 años después, no, 350 años después. Un tipo que estaba allá pensando, se estaba muriendo, que es muy difícil eso, porque a veces los artistas tienen su pico de creatividad, desde los 50, 60, y después decaen. En cambio, Leonardo y Miguel Ángel fueron creciendo, 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 y hasta los últimos momentos de su vida, que estaban casi muriendo, seguían, fíjate, la rondanini, está en Milán, es tremenda la rondanini. Acá tenemos la Madonna, esta es, esta me acordé, porque no sé si vieron la película esa de los nazis, de que tratan de salvar esa es la de bruja, esa es la de bruja, esa es la de bruja, la Madonna de la bruja, que en realidad, exactamente, la querían ir a robar, claro, y unos, y unos loquitos americanos fueron a esconderla, ¿no?, a salvarla, para que los nazis, no se la roben. Exactamente. Y la tenemos, esa, por ese grupito de cuatro loquitos. La esculpieron 18 años. ¿Eh? Esta es la primera, de piedad de Milán, a los 18 años la hizo. ¿18 años tenía acá? 18 años tenía, porque la otra tiene 24, o sea, vos fijate lo que, ya estaba, igual no es la mejor piedad, pero te quiero decir que el tipo ya estaba, pensando en, ya era un revolucionario, o sea, vos fijate los pliegues, ya estaba avanzado. Es chiquita, porque está ahí. Es chiquita, está en una iglesia, está en una basílica, ahí en bruja, está en brujas. Exactamente. Yo la vi, vos llegás en tren de Bruselas, bajás en brujas, te envíes como en brujas, que parece, bueno, no la ves, que es una mini ciudad. De pronto salís de la estación y te metés y empezás por las callecitas y bueno, te internás ahí y no terminás más. Es una cosa bellísima. Ahí está. Sí, creo que una de las, sí, hicieron todo lo posible para salvarla y bueno, ahí se la salvaron, ¿no? Porque... La salvaron, sí, sí, la salvaron. Sí, sí. Llegaban a los alemanes, quemaban. Claro, no, y aparte robaban todo el arte renacentista, porque creo que Hitler admiraba a los renacentistas, o sea, por eso se llevaban toda esa obra, ¿no? Bueno, y la Rondannini, para mí, como obra, es un poco esa cosa de la retoma después, no sé quién la retoma, porque no, ni Claudel, ni Roden, o sea, es una obra contemporánea, pero sin pensarlo, o sea, porque ya, dejar de pulir en el año 1500, ¿no? Y cuando seguían puliendo, ¿viste? O sea, al margen de los grandes escultores, ¿no? De la época, posterior esa de los barrocos, pero, me parece tremenda esa obra, tremenda. Ahí vamos a ver, ahí la vamos a buscar. O sea que llegamos a las 10 preguntas, interesante, yo pensé que no íbamos a llegar. Ya está, ahí está, esta es la piedad de Rodandini. Esa, Rodandini, tremenda esa piedad. Esto está en Milano, ¿no? Está en Milano, sí, exactamente. Ahí está. ¿Dónde está? ¿En una iglesia? ¿Dónde está? Está en una, está en un, no, no es una iglesia. Eso, ahí. Está en un castillo, creo, si no me equivoco. Ah, ¿de quién es el castillo? Estuvo en Padua, no, no sé, no sé, estuvo en Padua, no está solamente, la fueron moviendo, es lo que es la parte de los, de esa aproximación que hace de los, de la cara, ¿viste? Sí. Porque la anterior, que es la que hizo en Florencia, que no la mostraste todavía, que también es muy interesante, que se esculpe él a sí mismo, ¿viste? el que sostiene el club por Cristo, que está como en paralelogramos, él se esculpe, Miguel Ángel se esculpe a sí mismo, para sostener el cuerpo, como si fuera él sosteniendo, ese acto de humildad, ¿viste? del artista hacia, hacia Cristo. Está en el castillo, también es una gran pieza. El artista es forcesco, que no sé qué es el artista. No sé qué es el artista, el artista es forcesco. Creo que de los forzas, me parece. Yo hay mucho, no sé, está buenísimo. No, no es impresionante. Pero creo que estuvo en varios otros lugares, ¿eh? Creo que estuvo en Padua también, me parece. Está eso. Estuvo moviendo. Exactamente, es ahí. Tengo una amiga que vive, Liti, pero sí, no, que está por acá, la vi recién, vivió en Milán. Ah, está, está buenísimo. No, Milán es divina. Sí. Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno, me queda, no, me queda, ciudad italiana, pero bueno, ciudad italiana, Roma. Esas dos ciudades superpuestas, ¿viste? Tremendo. ¿Roma? ¿No Milano? O sea que estamos en Milano, ¿no te gusta más Milano? No sé, creo que, no sé, yo, creo que Milán, Milán es demasiado ciudad para mí, me parece a mí. ¿En qué sentido? En cambio, Roma es, no, en todos los sentidos, ¿viste? O sea, más global es. No, me parece, al contrario, me parece más, una cosa más selecta, ¿viste? Más, más, este, más, no selecta, ¿cómo se dice? Es como que está más acotada. En cambio, Roma es más, yo me siento más así, más como parte, ¿viste? del pueblo romano, ¿viste? del popolo, ¿no? Un poco la cosa, esa, esa doble ciudad, ¿viste? De que, viste que vos caminas por dos ciudades, vas caminando de pronto, y te ves una ciudad de dos mil años, y seguís caminando, y estás en el dos mil veinte, o sea, esa relación, es algo extraordinario, o sea, ¿no? Me parece, eso me parece, y aparte como ciudad, los parques, romano, me parece, es la ciudad donde yo viviría, si no viviría en, si no viviría en Buenos Aires, o en Calafate, vivirías en Roma. Sí, creo que es la ciudad. Sí, Ludovico Esforza es el muchacho. ¿Viste? De los Forza, porque, claro, porque, claro, Esforza, creo que era un malvado total, creo que era uno de los, claro, era uno de los, este, de los, este, ¿cómo se llaman? Como, como Medici, creo que era de Leonardo, y después también estuvo con, creo que con esta obra de Virángel, después la llevó a su castillo, pero, era más con Leonardo, la relación esa de, no, ¿cómo es que te dice cuando, como los Medici, ¿viste? Que son como los que apadrinan a los artistas, ¿viste? Sí, sí, económicamente. Pero tengo entendido que era, tremendamente malvado, era un sanguinal. Eran sus empleados, sus empleados eran. Exactamente, eran sus empleados. Bueno, que somos todos, todos artistas, un empleado, o sea. 1452, 1508, es la vía del lórico. Exactamente. A los 40 años se convirtió en Duque de Milán. Claro, y ahí que dice, fíjate que es lo que dice, que era terriblemente sanguinario, creo, a ver si no me equivoco. Se hizo famoso por ser mecenas de Leonardo da Vinci, y otros artistas. Claro. Bueno, era de Leonardo seguro, y aparentemente yo no sabía que era de Miguel Ángel. Sí. Infancia, regente de Milán, Duque de Milán, caída. Me tuvo su caída también. Ahí tendría que decir que cuando llega Duque, creo, ahí empieza una masacre que hace, como una especie de limpieza tremenda. ¿Ah, ¿sí? Sí, 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 tengo entendido. No dice nada. No tengo entendido que era... Tras un enfrentamiento con el rey francés, se unió a la liga contra Carlos VII, dando a su sobrina Blanca María Esforza, el matrimonio del emperador Maximiliano I, recibir... No. Participó de la primera batalla con Francia, la batalla de los Fornovo, en 1495, la caída, su derecho... No, no habla de... Lo tengo que buscar en la parte... Capaz que en italiano está... Cuenta todo bien. Ojo, puede ser que me equivoque. Creo que me pareces... Creo que tendría que era... Que era malo, malo. ¿Viste que a veces los... Los Wikipedia... Eh... Varían mucho, dependen del idioma que los leas. Exactamente. Es como traducir a yecto, ¿viste? A veces... ¿Es una cosa de daga? ¿Es daga o es, viste? Ahí vamos al... Al inglés. Los del inglés a veces son como mucho más... No, porque tiene un... Tiene un primo que se llama Jean Galeazos Forza. Capaz que te equivocás con ese. Ah, capaz que es el primo. Pero me parece que era él. Pero puede ser, puede ser, puede ser el primo. Acá dice... ¿Viste? Ascensión a Duque de Milán y las guerras italianas. Sí, pero creo que no es un... Bueno, no sé... Puede ser que las guerras, las que ganó, creo que no dejaba a nadie. Algo así pasó, me parece. Me parece. Y bueno, eso es mejor preguntarle a un profesor de historia que digo que va a ser un poco más. Sí, pero... Me gusta la historia, pero... Igual un genio, tipo, si yo lo tuve a... Genio. A Leonardo y al otro de empleados, tipo, hacerme bolas de arte. bueno, en esa época, claro, en esa época, obviamente, existía eso, obviamente, o sea, bueno, Miguel Ángel y Leonardo mueren millonarios, o sea, me han hecho relaciones a hoy. El cambio de... Ludovico, no, el malo es Ludovico, eh, estoy seguro. Pero bueno, esa es la hermana, creo. Con el pan dulce lo comparan. Con el pan dulce. Lo que pasa que... Eran épocas bastantes, bueno, o sea, Julio II, o sea, el Vaticano en esa época, o sea, ganaba, o sea, conquistaba a través de, o sea, de las guerras, y mataba, obviamente, los papas, conquistaban matando... Sí, obvio. Matando, o sea, todo lo que es hoy Vaticano, lo que quedó el Vaticano, era mucho más amplio el Vaticano. Lo que quiero decir que antes, la conquista era así, ¿no? O sea, ir, matar al enemigo, y bueno, y eso era la iglesia también, ¿no? Y ahí, ahí tenemos la iglesia donde está la última cena. Bueno, no la vi la última cena, ¿ves? De Da Vinci. Mirá que linda que es la iglesia. Preciosa. Esa es una obra que quiero ver. Dicen que está muy, muy, ¿viste? Muy, muy destruida, en realidad. Está muy difícil de... Dicen que no va, que va como tendría a desaparecer. La restauraron, pero es casi imposible. Sobrevió a bombardeo, de todo. Sobrevió de todo, en Italia. Y mañana, ¿cómo es el día de mañana en Calafate? ¿Seguís con el emprendimiento? ¿Tenés reuniones? ¿Qué haces mañana? Sí, sí, sí. No, mirá, hoy tuve, hoy tuve una reunión a la mañana, porque estamos también con otras cosas, ¿viste? Estoy viendo obras sin terminar, les propongo a los propietarios terminarlas, y hacemos este cambio de metros cuadrados. Estoy con otras obritas más chicas, departamentos, y todo eso. Hoy estuve con eso. Estamos también en la búsqueda de hablar con los propietarios de otra tierra, que nos interesa. Con respecto a esto, fuimos a cambiar, fuimos a, ¿cómo se llama? Este, el agrimenso, cuando yo estaba allá, él, dije que había que stackear de una forma, pero no lo hizo, y al final ahora lo fuimos a stackear bien con color, también para mostrarle a los clientes. Justamente ayer se vendió otro, bueno, hemos vendido casi la mitad, estamos felices. ¿Cómo se llama el emprendimiento? Laderas de Nimes le pusimos, porque es como una ladera. ¿Ladera? Laderas de Nimes. Laderas de Nimes. Porque, porque es una ladera, porque es muy interesante lo que pasó ahí. Porque hacia abajo está Nimes, que son lotes que se puede hacer hasta 5.000 metros, y arriba está todo. Ese es de Nico Campodónico. Esa es la propuesta que hicimos con Nico. Ah, muy bien. Está buena. Es que es muy simple, pero vos fijate qué interesante, aparte, o sea, todo el trabajo en el hormigón, le dejó todas unas marcas en el hormigón, que me pareció extraordinaria, y de atrás también como se ve, todo una, como una, una luz, muy interesante. Sí. Bueno, esas son, en el caso de que sean, que sean distintos departamentos, sobre la pendiente. Porque yo creo que esto, esto quedó fiscal, porque nadie lo vio como, 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 como posible loteo, ¿no? Y bueno, dentro de todo lo bueno, que como no tenía regulación, y reglamentación, ese sector, entonces tuvimos que dar una reglamentación con la municipalidad. Entonces llegamos a un acuerdo, de lotes de 2.000 metros, porque no podíamos hacer lotes de 600 metros, obviamente. Claro. Ellos estuvieron de acuerdo, entonces lo que hicimos es, entre 5.000 y 600, logramos la mitad. Y bueno, entonces en el lote de 2.000 metros, yo creo que lo que tenemos pensado ahora hacer ahí es, son las casitas arriba, y las casitas abajo, o sea, del lote de arriba, van arriba, 3 metros. Claro. Y del lote de abajo, van de la calle de abajo. Entonces, todo el centro ese, los fondos de lotes, la idea es que empiecen a plantar arbustos, árboles, y que sea toda una especie de bosques, con sendas, que la gente pueda cruzar de lotes, de un lote a otro, o sea, que esas sendas, unan todos los lotes, la idea es que las divisiones sean o de pirca, o que sean de verde, que no pongan alambrado, ni nadie, si es un alambrado chiquito, o sea, queremos que eso quede bien natural. Esa es la idea. Estamos también con... Es una especie de 8 quebradas en Chile. Sí, bueno, no lo conozco, bueno, yo tengo desarrolladora en Chile, con un socio amigo mío allá, hicimos un desarrollador en Osorno, y capaz que la vi, ojo, ¿eh? Sí, 8 quebradas, los que participaron, los de Saná, todos esos. Ah, no la vi, ¿cómo se llama de nombre? 8 quebradas. Voy a ver. Vos sabés que, bueno, los admiro, los chilenos, tienen un nivel de arquitectura tremendo, tremendo. Esta es. Aparte, muy amable. A verla. Ay, mirá que interesante. ¿Quién hizo esa casa? Esta, bueno, esa es la de Aravenas. Ah, Aravenas, ¿eso es una casa o una escultura? Una casa es. Bueno, te cuento una cosa, mirá, ayer nos juntamos, ayer o antes de ayer, nos juntamos a Córdoba. Y esa es la de Saná. Esta. Qué interesante. Ah, estamos con el mismo concepto así moderno también. Sí. ¿Eso es un loteo? Sí, es un loteo. Que invitaron a 8 arquitectos globales. En uno de esos, a Saná, que hicieron esto. Ah, esa casa a la vida, que es toda curva así. Esa es mucho quebrada, es que se llama. Qué interesante, es un menudo. Sí. Bueno, nosotros ahora con Córdoba Esteves, otro estudio de arquitectura, muy talentoso, muy talentoso. No la mostré, no la mostramos todavía la idea, pero tuvimos una idea de casa espectacular. Espectacular, que la completamos ayer, estuvimos viendo detalles, y la presentamos en cualquier momento, la subimos a la página, que me parece interesantísima la idea. No te la puedo contar, pero ya la van a ver. Pero es como, bueno, es un nuevo servicio, ¿no? Te ofrecen el terreno y la casa de un arquitecto célebre. Está bueno como para los clientes. Bueno, eso me parece interesante, porque lo que veo es que hay un montón de arquitectos hoy, que van a ser grandes arquitectos, o sea, ya son grandes, pero van a ser más grandes, a futuro. Y me parece interesante, tener ese sello en Calafate, o sea, que también en Calafate, que es un pueblo, ¿verdad? Puede haber también, un poco, esta arquitectura de estos personajes, también, que van a ser grandes arquitectos. Ya son. Pero ahí, yo creo que hay una camada, de los 15, 20, que ganan las finales ahora. Es que eso, Lester, Kelly, hay un montón de... Bueno, Mike McCormick, yo cuando estaba en la facultad, yo estaba en Diseño 1, y, este, del Puerto Sardín, con Gustavo Nielsen, o sea, estaba en Diseño 5 de Roca, y a su vez en Solsona estaba Mike McCormick, o sea, ¿entendés? Todos esos arquitectos, hoy, son grandes arquitectos, y yo los iba a ver, ¿viste? O sea, yo me iba a partir el cátedra, no me iba a ver Roca solo. Mismo, mismo Sardín, o sea, del Puerto Sardín, en Diseño 5, hacen el concurso del Foro de Tokio, y es el, yo voté a su, a su, a su trabajo, y Roca eligió un trabajo ganador, y lo mandaron al concurso. Claro. Y Sardín, del Puerto Sardín, con Guillermo Parodi, tuvieron la idea del ojo. Lo único que no le hicieron tan simple como Viñoli, es una especie de, como coraza, pero es el ojo igual, y yo estuve en la Bienal, cuando le mostró el trabajo a Viñoli, y Viñoli dijo, bueno, le pegaron el palo, que bueno, no era tan así, pero en realidad, Viñoli realmente es una síntesis tremenda, pero me pareció interesantísimo que ya a la cabeza de Deporto Sardín, en ese momento, vos fijate el talento, ya estaban, viste, pensando, o sea, ya venía desde ahí, de la facultad, bueno, Gustavo Nielsen, o sea, hay muchos arquitectos hoy que, que son, viste, tremendos arquitectos, y salieron de esas camadas, y mi camada de diseño 1 de esa época, era tremenda esa camada de Arroca, y me acuerdo de, era muy buena Celsona, muy buena Sánchez Gómez, muchos amigos míos eran, por eso te digo que, esa es la de Nicotampo Donito. Sí, está muy buena. Bueno, ya estamos, bueno, Adri, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo la invitación, muchísimas gracias, bueno, por favor, un placer, y me encantan tus reportajes, gracias, gracias, igualmente, así que bueno, nos veremos pronto por ahí, cuando vaya acá a la foto. Cuando quieras, muchas, cuando quieras, mucha suerte, gracias. Gracias, chau, chau, chau a todos. Saludos a todos, chau, chau.